Así que son gente que de a poquito va avanzando, va entendiendo que la participación es importante para el crecimiento del sector y así unirse cada uno de manera más íntegra. El deber cívico, saber cuáles son tus obligaciones, cuáles son tus derechos, no solamente siempre andar cobrando derechos y derechos, porque no es así, si tú das, recibes, el dar y recibir es importante, entonces el sentido de participación tiene que ver con eso. La primera vez no nos ganamos el presupuesto participativo, no se creyó mucho pisaje en el tema, pero la segunda vez fuimos con todos y lo ganamos, ahí logramos Lomo de Toro para estas calles muy importantes y así preparamos las calles para la locomoción colectiva, que ya está funcionando y que viene después la segunda línea, que estamos trabajando con eso. Fue a través de las mesas territoriales, ¿no es cierto?, que es una instancia que está en el municipio obviamente y a través de eso logramos la inquietud de la gente, logramos saber de qué querían Lomo de Toro y así lo hicimos. Así participamos en ello, lo ganamos y gracias a Dios y al municipio tenemos las calles funcionando obviamente con la locomoción colectiva. Todos somos San Pedro de la Paz.